Imade estuvo en la asamblea... ¡Vamos! Somos mexicanos. Cierto, güey. Imade estuvo por la asamblea. Vamos a ver qué se encontró. Por favor. Óyame, yo tengo miedo... De que con este operativo que me están agarrando a los tongos corruptos me dejen a la Policía Nacional sin gente. No, y lo peor de todo es que van por los políticos corruptos también. Ya agarraron a uno y yo tengo buco miedo aquí con mis amigos de la asamblea. Vamos a ver qué me dicen. ¡Llévatela, Quime! Yo estoy asustada. Tengo un miedo de que me dejen la Policía Nacional sin tongos. No, hombre. Eso no va a pasar. Uy, ya me han agarrado como en dos semanas. ¡Qué pocotón de policías corruptos! ¿Hice algo oficial? Sí. Le falta una luz. ¿Cuál? Esa, justamente. El que está haciendo algo indebido siempre la ley la va a alcanzar. Siempre pasa. En el caso nuestro felicitamos a los otros más de 15 mil que son buenos, buenos policías, buenos uniformados. Y es bueno que tengan sus propios mecanismos para depurarse ellos mismos. Cada día hay más personas que se capacitan y quieren ser policías, así que no te preocupes. ¿No nos vamos a quedar sin tongos? Para nada. Siempre lo que más hay es necesidad de trabajo en este país. Ah, bueno. Óyeme, ahora también mi presidente me asustó porque dice que también va a limpiar los políticos corruptos. ¿Deberíamos tener miedo acá en la asamblea? Aquí no hay miedo. No. Aquí en la asamblea no hay miedo. O sea, que acá en la asamblea no hay nadie metido allá con temas de droga ni nada de esas demencias. Nosotros todos venimos a trabajar todos los días. ¡Eso es mentira! Yo considero que cualquier autoridad que conozca que hay un político metido en temas de lavado, narcotráfico o temas delincuenciales, deben darse a conocer los nombres. El que ande en pasos malos, vengan a conocer los nombres. Aunque exista lo que es la reserva del sumario y además de eso, la presión de inocencia, hay que dar a conocer cualquier situación que se dé en torno a cualquier político, cualquier empresario también.